¿Qué se hace el ruido? No, no, no. ¿No hay ruido? No hay jadeos ni ronquidos. ¿Dónde está Amoroso? ¿Dónde está el gurú? A veces los pingüinos valientes se alejan para estirar las patas. ¿Creen que ya pasó a mejor vida? Tal vez. No, no. Creo que se fue por aquí. Caminen. Debemos seguir. Vamos, a ver. ¿Amoroso? ¿Amoroso? ¡Amoroso! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No tienes que gritar, José. ¿Alguien podría escucharte? No veo la huella de sus patas. Descansó aquí. Va de barriga. ¿Por aquí? ¿Por qué rato es el peso? ¿Quién te cansó? Espérenme. ¿Ahí está? ¡Amoroso! Por fin llegamos. ¡Amoroso! ¡Cállate malo! ¡Resiste, viejo! ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Hay un talismán para cada uno! Resiste, amoroso. Sé que hay alguien por aquí. Sí. ¿Por qué abandonarían todo esto? No lo sé. No, 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 no.